Uber y Uber Eats están reforzando el apoyo ante la nueva ola de contagios por COVID-19 en México. Pues todo esto en continuidad a los esfuerzos de seguridad, de bienestar que están teniendo las empresas para reforzar las medidas contra esta variante Delta. El apoyo está concentrado en facilitar el acceso de las vacunas para socios repartidores, socios conductores, grupos vulnerables y usuarios en general. Así como en responder a necesidades específicas de socios restauranteros que utilizan la aplicación de Uber Eats. ¿Cómo van a ser estas ayudas? Pongan mucha atención. Si tú eres un socio repartidor de Uber entre 30 y 39 años, tienes entre esta edad, podrás generar ganancias de entre 200 y 400 pesos. Si comprobaste tu vacunación contra el COVID-19 aquí en el país, y bueno, vas a seguir realizando viajes o entregas usando estas aplicaciones. Se amplía el grupo anteriormente anunciado de más de 40, ahora ya son de 30 y 39 años. Para la comunidad, bueno, Uber está reforzando una iniciativa para ofrecer los 200 mil viajes gratis. Pongan mucha atención. Si ustedes quieren ir a vacunarse gratis, tienen que habilitar esta función. Bueno, la aplicación permite para todas las personas elegibles recibir algunas de las vacunas COVID-19. Y bueno, aplican los lineamientos, calendarios, en fin. En 65 ciudades de México está este beneficio disponible. Y bueno, la promoción pueden activarla desde el menú de ayuda de la aplicación, ingresando el folio de registro de vacunación. Adicionalmente, la empresa de movilidad está contribuyendo a 70 mil viajes gratis para la Cruz Roja Mexicana, un importante apoyo en este sector. En tema de restaurantes, Uber Eats está impulsando, incrementando todo el tema de demanda a través de diversos beneficios. Por ejemplo, algunas medidas incluyen acceso a créditos, a tasa preferencial, con Credit Justo. Si tú eres un restaurante, Uber te apoya para que tengas tasas preferenciales, una cuota cero de activación para nuevos restaurantes y una comisión cero en solicitudes de pedidos que se reciban por medio de su herramienta para que se permita crecer y bueno, de alguna parte, ayudar a las personas, a los restauranteros. Usuarios en general, Uber, pues todos en su plataforma, tanto en Uber y Uber Eats, podrán acceder a diversos beneficios. Entonces, pongan mucha atención a este tipo de información, a lo que esté en las páginas web y bueno, la empresa está informando de todo esto. ¿Qué les parece lo que está haciendo Uber?